El Enemigo El Enemigo Mi espada de doble estilo nunca la puedo soltar Mi espada de doble estilo nunca la puedo soltar Pues esta es una batalla que siempre voy a pelear Pues esta es una batalla que siempre voy a pelear Traigo el escudo de fe, el yermo de salvación Traigo el escudo de fe, el yermo de salvación Cansado traigo mis pies, sin miedo camino yo Cansado traigo mis pies, sin miedo camino yo Y es por eso que mi coro dice Anclado estoy en la roca Jesucristo me salvó Anclado estoy en la roca Y por eso vivo yo Anclado estoy en la roca Jesucristo me salvó Anclado estoy en la roca Y por eso vivo yo Eso es así Anclado estoy en la roca Anclado estoy en la roca Jesucristo me salvó Anclado estoy en la roca Y por eso vivo yo Anclado estoy en la roca Jesucristo me salvó Anclado estoy en la roca Y por eso vivo yo Y estoy en la roca Y estoy en la roca Incomovible Cristo Jesús Estoy en la roca Estoy en la roca Estoy en la roca Estoy en la roca En pruebas En dificultades No importa lo que venga Estoy en la roca Estoy en la roca Y nada ni nadie Me apartará de él Aleluya Firme, firme Y si él es conmigo ¿Quién contra mí? Ella va allá Firme Firme